Toma No sé por qué motivo No sé por qué motivo Esta flamenca lo hace Está malamente conmigo No hacía esta gitana Está malamente conmigo Dulcecillo de piñao Y también de guayaba Ya soy de las tres de la noche Mala gitana ¿Y tú para qué me llamas? Que ya venía a pedir con el caúl ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Llevo! 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 ¡Ale! 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 ¡Oh! ¡Ale! ¡Ale! ¡Se que te quiero poco! ¡Se que te quiero poco! Tu gente lo que queda me la queman Y se vuelvan los poxam ¡Ay qué golpe daba! ¡Ale! Era la labantera, la puñetera, cuando la beba, me voy con mi marítana, donde me quieres llevar, y ahora me voy con mi marítana. ¡Viva! 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 Yo comprarme, comprarme por Dios, hay una camiseta, si quieres que me tape en la barriga. ¡Viva! 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 Que yo no te quiero, tu taques rabia. ¡Viva! 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 Si no eres amigo, tu hijita es amiga, ¿por qué te rapeas? ¡Viva! ¡Viva! Porque ya no te quiero, tu taques rabia. ¡Viva! 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 De la cama, me diré lo mío sin mi vida en palabras. Supongo que vive, supongo que ama. Si habla con alguien, será con la mano. Si habla con alguien, será con la mano.